El pasado día viernes, personal del Departamento Eléctrico y de Gafetería del Taller Municipal dieron inicio al proceso de mejoramiento y regulación de las redes que permiten el abastecimiento de agua potable para 10 familias del sector de acceso al Mirador de Puerto Varas, que componen un grupo de 70 personas. En el Comité de Agua Potable Rural operan con su propio sistema hace aproximadamente unos 20 años, pero lamentablemente por el pasar de los años y el uso constante, se dañó la bomba que elevaba el agua desde el pozo hasta el estanque de acumulación. Por ello, la Municipalidad de Puerto Varas, por primera vez desde creado este comité, nos apoyó y adquirió una nueva bomba eléctrica. Bueno, la bomba que se está instalando el día de hoy corresponde a una bomba sumergible, marca Pedrolo, es una bomba italiana, una de las empresas más prestigiosas que existe a nivel mundial en el sistema de bombeo. La bomba que se está instalando el día de hoy corresponde a una red de agua potable que abastece a 10 viviendas y un total de 70 personas. Bueno, es una bomba sumergible que tiene la particularidad de poder elevar la bomba en sentido vertical aproximadamente 120 metros, debido a que en este punto en el cual el sector o las viviendas son abastecidas de agua, tiene una cota inferior a 100 metros, más la elevación del estanque, lo cual nos permite de esta forma que la bomba llegue justamente con la cantidad de agua que requiere el estanque, la acumulación para que las familias puedan tener buena medida durante todo el día su nivel correspondiente de agua. La adquisición de esta bomba significó al municipio un aporte de 800 mil pesos aproximadamente, dado que sus características técnicas son elevados, tomando en consideración que ésta deberá elevar el agua desde el pozo ubicado a unos 100 metros desde la cota del estanque de acumulación. Bueno, la verdad que este es un tema que se viene arrastrando hace muchos años, es un tema que yo lo definiría histórico, donde estas familias han sufrido lamentablemente durante mucho tiempo el no poder contar con agua potable debido a que existían malas conexiones. Y hoy día como municipio he hecho una inversión importante. Hemos traído una bomba de Santiago que va a alimentar a las 70 familias de este lugar y que va a permitir claramente mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Por lo tanto nos sentimos satisfechos, orgullosos, contentos, pero especialmente por ello, porque van a contar con estas redes de agua potable que van a permitir, como decía anteriormente, mejorar la calidad de vida en el sector del Mirador. Durante aproximadamente 20 días en que los vecinos se encontraban sin agua por la falla de la bomba, el municipio los apoyó con la entrega de agua potable mediante un camión aljibe, además ante el apoyo del cuerpo de bomberos, antes de que nuevamente cuenten con su sistema independiente de abastecimiento de agua, para lo cual además se desmalizó el lugar, se limpió el pozo, la piscina de decantación y acumulación, además de la construcción e instalación de la rejilla de protección.